Bueno, Lean Startup es un término que ha acuñado Eric Rice, el autor de un poco de este término. Básicamente, en síntesis, viene a ser una mezcla del proceso de desarrollo de cliente de Steve Lang y Boddorf, junto con lo que se llama desarrollo ágil del producto. Eric Rice junta ambos conceptos y los denomina Lean Startup. Todo esto también lo junta a este sistema de Lean Manufacturing, de mejora continua, dentro de los procesos de fabricación que ya existían en los años 70 y 80 en fábricas en Toyota, y esto lo mezcla todo en una especie de síntesis y crea básicamente un proceso, que lo que permite básicamente es, a través del conocimiento validado, a través de la iteración y la experimentación, validar y ver qué es lo que aporta valor al cliente y qué es lo que tenemos que construir. Básicamente, el fundamento principal de toda la metodología, de todo el proceso de Lean Startup o Customer Development, desarrollo de cliente, viene a ser un proceso en el cual yo experimento y pruebo muy rápidamente en el mercado. Esta es la famosa frase de Steve Lang, get out of the buildings, al fuera del edificio. Prueba las cosas con tu cliente lo antes posible para ver si realmente esto funciona o no. La mala noticia es que generalmente suele fallar nuestros supuestos y nuestras hipótesis, así que fallamos. La buena noticia es que fallamos muy pronto y con eso podemos aprender para seguir creciendo. Hoy en día los inversores no están buscando fantásticos planes de negocio, están buscando emprendedores con productos validados, con algún cliente, o ir a la adapter que le haya comprado el producto y en general están buscando, o están empezando a buscar emprendedores que no tengan aversión al fracaso, que puedan fallar sistemáticamente y que el fracaso sea su propio proceso para ir aprendiendo lo que realmente aporta valor al cliente. Lean Startup viene totalmente del mundo del desarrollo del software, de las plataformas digitales, del mundo de internet. Lean Startup es aplicable a muchos otros contextos, productos, servicios, pero procede de aquí. Así que yo creo que encaja muy bien con todo este entorno, encaja con el tema de la innovación, porque en el fondo Lean Startup es innovación continua, es mejora continua, y trata también del tema de creatividad, en el cual muchas veces nos encontramos ante problemas con los clientes que tenemos que resolver de manera creativa. Todos estos ingredientes forman parte del máster y yo creo que sin lugar a duda ayudan a muchos emprendedores y no tan emprendedores a intentar encontrar su modelo de negocio y al final construir productos que tengan sentido, que al final es un poco lo que intenta resolver este proceso de Lean Startup. Bueno, hay una de las más importantes, y es verdad que aquí se nos ha enseñado poco, desde el colegio hasta ahora, ¿no? Básicamente es la habilidad de saber buscar un modelo de negocio. Digamos que nos han formado muy bien, o sabemos muy bien, ejecutar modelos de negocio conocidos. De hecho, fundamentalmente, muchos de los máster que hay en las escuelas de negocio, y los hay, lo que se están formando es para ejecutar algo que está funcionando. Pero no hemos sabido bien explicar o ayudar o desarrollar habilidades y conocimientos con respecto a lo que es el fenómeno de búsqueda del modelo de negocio. Y es aquí donde realmente no todo el mundo encaja. No todo el mundo encaja bien el fracaso, no todo el mundo encaja bien este proceso de búsqueda, que en ocasiones lo que supone es ir fracasando. Pero también es verdad que todas las habilidades se van desarrollando, ¿no? Y hay gente que, al principio, yo esto lo he visto, bueno, pues no tenía mucha aversión al fracaso o al riesgo. Bueno, pues con el tiempo vas haciendo pruebas, vas aprobando, y hay gente que se va animando y va haciendo pruebas, ¿no? No todo el mundo puede ser emprendedor, está claro, pero cada vez más tenemos más herramientas y más conocimiento que nos permite ser emprendedores de éxito. Gracias. 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 Gracias.